Pero Iñaki, que te has convertido en Ramón García, Ramón Chus. Ya decía yo que tenía ganas como de ponerme una capa y soltar una vaquilla. Demonios, si eres Cristina Pedroche. ¿En serio? Rápido, cuenta un chiste. Eh, a que no sabes por qué las focas del circo miran hacia arriba. ¿Por qué? Porque están los focos. La mutación ha sido un auténtico éxito. ¡Lo vamos a petar! ¡Gracias!